Saludo a ustedes siempre informando. Ángel en verdad ha sufrido una lesión muscular importante. Todavía no tenemos el reporte médico y estamos tratando con Pedro Mauricio Muñoz de tener una versión oficial del equipo y del equipo médico de su club. Creo que en las próximas horas tendremos ya una certeza de qué es lo que está pasando. Doctor, ¿su experiencia qué le dice? Tomando en cuenta que el futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego, ¿qué referencia nos puede dar así en forma a priori? Bueno, a priori hay una lesión importante porque ningún jugador como usted bien manifiesta deja un partido y más una final por una lesión muscular. Aspiremos que no sea tan grave el asunto y podamos manejarlo y darles a ustedes, como dije, en próximas horas un informe médico completo y cuál será la situación de ahí. ¿Todavía no se ha tomado la resolución si el jugador continuará en el proceso de selección? No, no, todavía nada. Como dije, mientras no tengamos informes, por desgracia el jugador se suma en la ciudad de Miami, entonces no podemos chequearlo acá. Entonces estamos a la espera de todos los informes que nos puedan llegar. Eso le iba a preguntar, doctor. Entonces, ¿quiere decir que el jugador igual tiene que presentarse a la convocatoria el día de mañana? Él está convocado en la ciudad de Miami y tendrá que presentarse el día de mañana. ¿Tendrá algún contacto con el médico del club? Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer hoy en la tarde, justamente luego de tener los informes que estamos requiriendo. ¿El resto de jugadores presentan golpes normales, traumatismos del producto de su competencia? Mire, en 30 minutos iniciamos el chequeo médico de todos los que están acá convocados. Doctor, muy gentil. Gracias. Gracias.